Toca maravilloso Espíritu Divino, reoxícate Señor, nos alegramos y nos gozamos de tu presencia, gracias Señor, creo la palabra alegría en mi. Y adoramos bendito Señor, aquí postrados ante ti Señor, míranos Señor, somos tierra, somos tierra y agua Señor ante tu presencia, un puñado de barro Señor, insignificantes a las maravillas de tu creación, Señor, hoy nos postramos ante ti Señor, desde nada, nada soy Señor ante tu presencia, nada soy Señor. Te adoramos Señor, desde nuestra nada, somos barro Señor, ante tu mirada, Te adoramos Señor, te adoramos Señor, desde nuestra nada, somos barro Señor, Somos barro Señor, pero así tú nos miras, porque tu misericordia es grande, bendito Señor. Mira donde estamos en este pedazo, en este rincón del mundo Señor que tú has creado, clamando Señor, humillándonos a la bendición, postrados de rodillas Señor, clamamos a tu amor, a tu misericordia, a tu perdón, Pobla en esa puerta y gira, perdónanos Padre Santo, toca maravilloso Señor, toca maravilloso Espíritu Santo, Gracias, gracias, por el nombre de Jesús, tú tienes poder Señor, para sanar, para libertad, para dar vida tu hermana, Para construir, para construir, para reconstruir, para levantar, para edificar, desde nuestra nada, Todos se sujetan, todos se sujetan a esa palabra que tú has, somos barro Señor, Ante tu mirada, ante tu mirada, ante tu mirada, ante tu mirada, te adoramos Señor, Así lo creo Señor, desde nuestra nada, somos barro Señor, Gracias, por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús,